Le damos la bienvenida a este auditorio de la Suprema Corte de Justicia, en donde celebraremos la Asamblea de Electores para elegir los jueces integrantes del Consejo del Poder Judicial por un periodo de cinco años. Presentamos a ustedes a los integrantes del Comité Electoral. Doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en su calidad de presidente del Comité Electoral. El doctor Manuel Alexis Ritt, juez presidente del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, miembro. El licenciado José Alejandro Vargas Guerrero, juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, miembro. La licenciada Wendy Polanco Santos, jueza de paz de los cacaos del Distrito Judicial de San Cristóbal, miembro. Y quien les habla, Gervasia Valenzuela Sosa, directora de la Escuela Nacional de la Judicatura, en mi calidad de secretaria de este Comité Electoral. A continuación, vamos a resumir brevemente el proceso que ha precedido a esta actividad. Esta Asamblea de Electores ha sido convocada en virtud del artículo 8 de la resolución número 16-2011, dictada el 27 de enero de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de Consejo del Poder Judicial Provisional, el cual establece que en una misma Asamblea serán elegidos el representante de los jueces de las Cortes de Apelación Equivalentes y su sustituto, el representante de los jueces de primera instancia y equivalentes y su sustituto, y el representante de los jueces de paz y equivalentes y su sustituto. El 10 de agosto de 2015, el Consejo del Poder Judicial, tal como está previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, número 2811, designó los miembros del Comité Electoral. Dicho comité fue debidamente juramentado por el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. El 6 de noviembre de 2015, se publicó en el listín diario el aviso de convocatoria del Comité Electoral, con las especificaciones del día, hora y lugar de la Asamblea de Electores. Asimismo, se publicó este aviso en las páginas web del Poder Judicial y de la Escuela Nacional de la Judicatura, y se colocó en los murales de todos los tribunales del país. Del 6 al 18 de noviembre de 2015, el Comité Electoral recibió las candidaturas correspondientes, las cuales fueron depositadas en la Dirección General de Administración y Carrera Judicial. El 19 de noviembre de 2015, a través del acta número 002-2015, el Comité Electoral dio a conocer públicamente los candidatos y candidatas a miembros titulares y sustitutos del Consejo del Poder Judicial, los cuales fueron ordenados conforme al depósito de sus candidaturas. Igualmente, se remitió una comunicación individual a cada uno de los jueces y juezas integrantes de la Carrera Judicial, en la cual se les convocó a participar en esta Asamblea de Electores. Desde entonces, el Comité Electoral y la Dirección General de Administración y Carrera Judicial han organizado la Asamblea de Electores hasta llegar al día de hoy, viernes 4 de marzo de 2016. A continuación, introduciremos los candidatos y candidatas a quienes le pedimos que por favor se pongan de pie. Serán llamados en el orden de inscripción de sus candidaturas. En representación de los jueces de cortes de apelación y equivalentes, miembros titulares, Alexis Gómez Geraldino, juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santo Domingo, Ramón Horacio González Pérez, juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, Jorge U. Reyes Jaques, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Juan Alfredo Vialli Lama, juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, Isis Muñiz Almonte, jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, Etanislao Radamés Rodríguez Ferreira, juez de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Santiago, Antonio Otilio Sánchez Mejía, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, Sergio Antonio Ortega, juez de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial del Distrito Nacional, jueces y juezas de Corte de Apelación o equivalentes que inscribieron su candidatura como sustitutos de miembro, Olga María Guzmán Ruiz, jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de San Cristóbal, Jocauris Morales Castillo, jueza de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, Miguelina Ureña Núñez, jueza de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols Ortiz, jueza de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Eduardo J. Sánchez Ortiz, juez presidente de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en representación de los jueces de primera instancia y equivalentes, candidatos y candidatas como miembros titulares, Fernando Fernández, juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, Kate Echevarría Pimentel, jueza de la Cuarta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Reinaldo A. Soriano Cisneros, juez del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Noel, Sergio Augusto Furcal, juez del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Nacín Eduardo Ovalle Esteves, juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, Rosanna Vásquez Febrillet, jueza de la Sexta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, juez y juezas de primera instancia o equivalentes, candidatos a sustitutos de miembro, Dante Almonte Aracena, juez del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Las Matas de Farfán, Keila González Belén, jueza del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Ramona Gutiérrez Batista, jueza del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Monseñor Noel, Karen Mejía Pérez, jueza presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, Ingrid S. Liberato Torres, jueza del Tercer Juzgado de Instrucción de Santiago, en representación de los jueces y juezas de paz y equivalentes, jueces de paz que inscribieron sus candidaturas como miembros titulares, Leonardo Recio Tineo, juez de la sexta sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Samuel P. Castillo Mota, juez de la primera sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Peravia, juez y jueza de paz o equivalente que inscribieron sus candidaturas como sustitutos de miembro, Brenda D. Galán Gutiérrez, jueza de paz de José Contreras, Jorge T. Brown Isaac, juez de la primera sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Peravia, le damos ahora a seguidas la palabra al presidente del Comité Electoral, quien declarará abierta la Asamblea de Electores, con ustedes el doctor Manuel Ramón Herrera Carbucia, juez presidente de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Maestrado presidente de esta Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien estará con nosotros en la apertura de estas elecciones, doctora Gervasia Valenzuela, secretaria del Comité Electoral, miembros del Comité Electoral, observadores de participación ciudadana, el doctor José Parra de la Finjus, el doctor Castaño de Justicia y Transparencia, el doctor Potentini, de la mesa de decano de Escuela de Derecho, el doctor Medina y el representante de la Escuela. Magistrados y magistradas, el día de hoy es un día, candidatas y candidatos, es un día especial para el fortalecimiento del Poder Judicial. Está en manos de ustedes el ejercicio de la vocación democrática que ha demostrado la Suprema Corte de Justicia. Vocación democrática que se debe ejercer en el día de hoy. Son ustedes testigos de que el Comité Electoral ha estado presto, rápido para cada una de sus inquietudes y quiere demostrar no sólo con los observadores, sino a ustedes mismos que estamos en un ejercicio para fortalecer el Poder Judicial. Poder Judicial que necesita y requiere la sociedad dominicana indica que cada cada uno de ustedes, cada uno de los miembros del Poder Judicial está presto para ayudarlo, para colaborar. Por eso nosotros nos debemos sentir agradecidos de tener esta oportunidad que nos dio la Constitución con respecto al Consejo del Poder Judicial. Pero esa oportunidad que nos dio y que debemos ejercerla en el día de hoy, la debemos ejercer con una visión de futuro, con una visión de fortalecimiento, con una visión de luchar por los mejores intereses del Poder Judicial. Creo, sin lugar a dudas, que vamos a salir fortalecidos. He estado pendiente inclusive en estos días que estuve fuera y que llegué a las 12 de la mañana y he estado aquí a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer el Poder Judicial. Este Poder Judicial que con la ayuda y la dirección del presidente va por buen camino. A veces se quiere, y lo ha dicho el presidente, cuando hay malas noticias corre muy rápido. Pero una buena noticia es esta elección, este proyecto que tenemos que participar cada uno de ustedes. Por eso nadie se le ha negado, el derecho al ejercicio del voto. Por eso se le ha permitido inclusive presentaciones en la escuela del Poder Judicial. Por eso el Comité Electoral ha estado presto para cada una de sus inquietudes. Y por eso en el día de hoy, dos situaciones técnicas. Una, no vamos a permitir proselitismo en las afueras del Palacio de Justicia. Todos saben que yo, y lo he dicho delante del magistrado presidente, tenemos estilo diferente pero vamos al mismo objetivo. Soy un poco duro, por no decir la palabra con respecto a las indisciplinas. No vamos a permitir proselitismo fuera del Palacio de Justicia. Lo primero. Segundo, todo el que venga a votar tiene que dejar el celular en su silla o dejarlo aquí en la mesa. Nadie puede votar con celular. Y vamos a pedirle encarecidamente a ustedes, encarecidamente, que ejerzamos la disciplina y la vocación que debemos tener todos los ciudadanos dominicanos. Somos magistrados, pero ante todo somos ciudadanos. Y como buenos ciudadanos debemos ejercer el voto con la mayor prudencia, con la mayor disciplina y con la mayor vocación. Declaro en el día de hoy, con la presencia de los observadores, con la presencia de la mayoría, casi todos los candidatos y con la presencia del comité electoral, abiertas estas elecciones. Que Dios nos bendiga a todos. Una vez declaradas oficialmente abiertas estas asambleas de electores, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, quien nos ha acompañado en la apertura, se retira. Gracias por acompañarnos, magistrado. Gracias. 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 Gracias.